Entonces, tenemos que hacer un trabajo, bueno, seguir insistiendo en esto y que no nos importe que nos digan y cuándo se van a ver resultados, este, sí, 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 está muy bien tu planteamiento, pero a ver, ¿cuándo se termina o se reduce la tasa de homicidios? Se va a reducir, tenemos la otra ventaja de que no se permite la asociación delituosa, como era antes, para decirlo rápido, que los delincuentes, los capos mandaban, entonces ya no es así, entonces eso nos tiene que dar resultados. Si no hay complicidad, si no hay componendas, tiene que haber resultado, si la autoridad actúa y el que comete un delito es castigado, pero hay que ir al fondo de estos asuntos e insistir, vamos a la Constitución Moral, a la convocatoria de la Constitución Moral y a definir preceptos y a insistir que sólo siendo buenos podemos ser felices. Y ya, no importa que nos critiquen, nos cuestionen de que esto no tiene que ver con el Estado laico o que no tenemos nosotros por qué meternos en estos temas. Esta es la función principal de un buen gobierno, conseguir la felicidad del pueblo.